¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a mi canal, soy Black Tower y hoy les traigo una nueva partida que tuve con el compañero Prisma Vale, para mi fue una partida toda extraña porque jugué todo robótico con un lag todo extraño que normalmente no me da Pero vale, al final hicimos una que otra reventadita a unos pesados que estaban por allí con un pop Los terminamos con un buen pop split y vale, chicos, al final del gameplay les voy a explicar más o menos que creo que fue lo que me sucedió Y vale, no me enrollo más, aquí les dejo el gameplay, espero que les guste Baja, baja, baja Eh, eso, era del chiquito ¿Cómo te hace? Respecto, más para abajo Bajo a derecha No, sí, más para nada ya, más para allá A la derecha podemos cerrar ¿Lo ves a ese? Sí, ya lo veo ¿De un tricasa? Sí, ya Dale No, salió malísimo Mariano, ya no siento que me está viendo tan, tan largo ¿Otro? Sí, sabía yo que si iba a tirar ¿Qué petas? No, sabía, ah, qué balazarte ¿Qué me imaginé? ¿Qué petaba? Pero me reaccioné tarde Adelante Espacio, dale Uno, dos, tres Uy, qué lagazo me dio, carajo No, ahora que está encima No, mente un poquito a la derecha y te doy todo Ok No, si tú tuvieras como se me ve, carajo No, no, mira, es que me está saliendo inclusive un mensaje, tu computador está yendo lento Ah, es lo bien Sí Las gráficas Claro, las gráficas No, 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 yo digo, ¿lo tienes en retina? Sí, es que yo siempre lo uso en retina Es que es una tarjeta gráfica bien potente Perfecto ¿Es fácil? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Es que, es que, es que, es que, es que se me ve, está muy lento Porque mi computadora está yendo así, eso no es normal ¿Qué te logro? No Te adelantas una y te lanzas, tuyo Carajo No, 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 ahí es que era el jumbo No, él será el real Estás jugándolo yo, lo y ese, la primera Uy, sí Posiblemente Lo le Te dividió, la primera Sí, sí, sí Dijo ya, yo iba a morir Me la juego Creo que nos comemos al jumbo Está dividido Bueno, ok, vamos a intentar Vale, vamos a agarrar Vale, que nos va a meter una doble jumbo Como si no, no nos concentramos Tienes chiquitas Sí, sí, tengo Uy, ¿por qué mi computadora está así? Esto no es Ah, ya, yo me he venido Porque Es que tengo el disco local seco Oye Dime La derecha tienes un bicho No creo que No llego, no llego Con eso no llego No quiero hacerse el destino Eh Eh Tengo Tengo idea No te dividirás Jeje, él te va a dar para que Jejeje Te quería dar No, no, no No, no Sí Dale Dale Jejeje Dale, vente Ah, estoy aquí Sí, sí Ya, vente Estuvo como que muy fácil, ¿no? No, había que hacérsela Porque se Bueno, ok Oh my god Pero que lag Te voy a ti No No What the fuck Lo 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 voy a petar No Eh, pero Vente arriba Sube, 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 sube rápido Que no te vayan a comer No importa que se coma esa Lo importante es que yo Si llegue a ser barato y rápido Que te llego a ser barato y rápido Y me los como Uh No Vale, listo Lo 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 Si me das todo Y le hacemos trick Si, si, si No Vale, bueno Ahora sí trick Uno Dale ya Dos, tres Buenísimo Adiós Destroying total Vale, pero ¿Por qué me está yendo tan mal Mi PC? Le puedes hacer pop Le puedes hacer pop A ver Ah, sí, 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 sí Sí Dale, dale Dale, tal, 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 tal Sí, sí, sí Dale, tal, tal, tal Sí, sí, sí Ah, qué bonito salió Ay, pero no Abajo puedes hacer otro Abajo puedes hacer otro Abajo puedes hacer otro Abajo puedes hacer otro Pero yo creo que me lo volé Sí, aunque sea con lag lo subo Porque... Igual No, pero qué mal Tú ¿Te puedo hacer yo O lo haces tú? Dale, no Si se lo quieres hacer tú El que tenga la oportunidad Se lo hace Igual ya yo hice uno Guapo Ay, lo está petando el otro Yo no quiero que me ayuden Lograste No Un espacio Un espacio No, te voy Te estoy dando más Vale Yo no quería comérmelo así Pero ahí Él se la jugó Bueno Ok Let's go Vale Vamos para acá Oh my god Cómo se me ve de mal Igual Si subo el gameplay Te vas a dar cuenta En serio Dale de abajo Oh my god Madre Que horrible No sé ni Qué estoy haciendo Ahí aquí Abri Un espacio Oh Dame, dame, dame Oh my god También por Chile Si, si, si Yo te voy a meter el espacio En el medio Uno para arriba Dale Te voy a quitar el picho Oh Que no veo nada Tú Oh Es que cuando me divido Así al máximo No veo Es Es pura cámara lenta Vale chicos Aquí les dejo esta partida Con un poco de lag Tengo un lag de gráficos Que no No detecto De dónde es Pero vale Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor no olviden darle me gusta Por aquí estuve con el amigo Prisma Nuevamente Hola Prisma ¿Qué tal? Hola No vale, vale Listo amigos Ahí es con lag Ahí se les dejo Ese top 1 Que lo hicimos rápido Y ese poke Quedó un poco guapo Bueno Chao, chao Nos vemos en la próxima Chao Y vale chicos Después de haber jugado a Gario Me puse en la tarea De solucionar ese problema Que ustedes vieron Que a veces me daban unos tirones Y vale Desinstalé todos los drivers De la tarjeta gráfica Los instalé Desde cero Los actualicé Y me sigue yendo mal El lagario Para descartar Que sean problemas de gráficos Me puse a jugar Outlast 2 Y mientras jugaba Grabe a 1080p A 60fps Y me iba full Así que problemas de gráficos Definitivamente no son Y vale Creo que definitivamente El problema es de la conexión Aunque hago un test de velocidad Y me muestra bien La velocidad de bajada Y la velocidad de subida Vale Como que de pronto Hay alguna intermitencia Y eso está afectando Mi conexión Y mi juego En Agario Así que Hace unos minutos Llamé a la operadora Me van a enviar un técnico Para ver si me solucionan El problema Y chicos Tienen que solucionarlo Porque si no lo solucionan Definitivamente Hoy No va a haber Directo Pero es que no depende de mi Es que Si mi conexión va mal Que hago Yo quiero Y no quiero que eso suceda chicos Así que Vale Necesito que Que por favor Tengan mucha fuerza positiva Para que me solucionen Este problema Porque quiero hacer un directo Hoy Quiero jugar con ustedes Quiero divertirme con ustedes Quiero saludarlos Y chicos Si ustedes también quieren que Haya directo hoy Y que me solucionen este problema Regálame Un buen like Chicos Quería decirle eso Así que Chao Chao Cáu Chao 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 Gracias por ver el video.